Música Bueno, todo bien, me cogieron Fuerte eso Señores, en la huella del día México, todo el mundo sabe que Está dominado Por un narcotraficante En alguna zona, todo el mundo conoce Los carteles De Sinaloa Yo les recomiendo En Netflix Yo siempre he dicho que las dos mejores series De narcos Es Pablo Cobal, que fue el patrón del mar Sin duda la mejor Y la de Chapo Gumano Yo no me canso de verla, yo la repito 200 veces Porque cuando usted ve esa serie, usted va a entender Cómo la corrupción del país Cómo los gobiernos De México Son los que manejan Cómo ellos, los mismos narcos Son los que eligen los presidentes Entonces, ahí usted va a entender Por qué lo que pasó ayer Entonces es bueno que usted vea esa serie Sí, porque se parece mucho En un momento Cuando le descartan La ayuda del gobierno Al Chapo ¿Pasa eso mismo? No No, pasó también Pero algo parecido fue Que fue cuando estaba El presidente Que estaba antes de Peña Nieto Felipe Calderón Felipe Calderón Que tuvo un acuerdo Con parte de los Chapos Con los narcotraficantes del Chapo Para poder destruir los Z Y en México hubo una gran matanza El producto de eso Eran fuertes Y había casi dos policías por día Murían durante ese tiempo De tanta muerte que hubo Entonces, ¿qué pasó ayer? Bueno Apresaron al hijo del Chapo Guzmán Vamos a ver algunas imágenes De lo que sucedió El hijo del Chapo Guzmán Y cuando la presa En el cartel de Sinaloa Se lanzó a la calle de Culiacán Que es la ciudad No va a quemar gomita Con armas largas Empezó el tiroteo De manera sorpresiva Y cuando se lanzó el tiroteo Se entró las Fuerzas Armadas De México Las autoridades Y eso hubo más de Ocho muertos Por ahí Que fue la última cifra Que vi en CNN Y cuando lo apresaron El hijo del Chapo Guzmán Ellos se lanzaron Para que lo liberaran Eso hizo que hubo Guaguas Camiones Autobuses quemados O sea Ellos metieron una presión Sumamente fuerte Los narcos En esa ciudad de Culiacán Y ¿Qué pasa? El presidente de México Manuel López Obrador Todo el mundo está esperando Sus declaraciones Y en la mañanera Que le dicen la mañanera El anual El hace diario Entonces se informa Que la policía De México Las autoridades de México Le dieron libertad Al hijo del Chapo Y que él los respaldó Entonces eso se ha hecho Viral Porque lo que pone Entredicho Es que los narcos Son los que controlan México Yo tenía muchas esperanzas En Anglo Creía que era un tipo Que venía con un cambio Nuevo Con México Pero eso me decepcionó Del presidente de México Yo lo entiendo Yo creo que él Se dejó doblar Doblegar la mano Pero tú mismo has visto Los documentales Y sabes cómo son las cosas Entonces ¿En qué En ese caso ¿Qué tú habías hecho? Lo que pasa es En el momento En el momento Que un Cartel Te pone presión A ti Por tú Por tú Hacer cumplir la ley Y meter preso A una persona Que es un narcotraficante Y tú Como presidente De Estado Eso es un mensaje De que tu Estado Es débil Ese ya es cierto Tu Estado es débil Entonces En el momento Que pasa eso Ahora En el momento Que pasa eso Te da a demostrar Que Chapo Que el hijo del Chapo Perdón Es más fuerte Que el gobierno De México No es una estrategia Es una ciudad Señores No puede ser eso Puede ser eso 200 muertos Exacto Que el gobierno Más sangriento Que le ataca Comienzan a atacarlo Sí pero ¿Qué te está diciendo? Él lo liberó Lo suelto ahora Pero te agarro ahorita Para evitar Muchas muertas Son muchas No hay tres personas Que van a matar Sí pero que el problema No es que Es doloroso Pero si dice que no Te está tumbando el pulso Porque el presidente Queda por debajo No tiene control O sea tú estás diciendo Que el narco Escúchame Tú estás diciendo Que los narcotraficantes De Culiacán Porque no estamos hablando Del país completo Es una ciudad Son diferentes cárteres No pero en ese ahí Fue en la Sinaloa Es a lo que me refiero Que son diferentes No no Ellos son el más fuerte Ahora mismo En Culiacán sí No en Culiacán Claro claro Esa es la base Esa es la base Los de Sinaloa Le demostraron a México Que ellos tienen más fuerza Más fuerza Que el Estado Mayor O sea el presidente Las fuerzas armadas ¿Quién le solicitó La libertad? Pero escúchame ¿Quién le solicitó? Jorge Ramos Que estuvo hablando Sobre eso Pero escúchame Escúchame ¿Quién le solicitó Al presidente Que le iban a dar libertad? ¿Quién fue Que le solicitó? No Las autoridades Las autoridades Las autoridades Hablaron con Lo que tiene que hacer ahora Es cambiar El jefe Sí pero que Cambiarlo ya Ok está bien Tú lo soltaste Se calmó la cosa Se calmó la cosa Él va a seguir igual Impunemente Óyeme Óyeme Queda muy Queda muy mal parado Queda mal Queda mal Ahora Queda muy mal parado El tipo me mató gente Y si le matan 300 gente inocente Pero que te estoy diciendo El gobierno más sangriento Que puede pasar Sin ningún problema Esa parte Una estrategia Calderón Calderón hizo Lo que hizo Fue la fuerza bruta Y a Calderón no le fue muy bien Cuando Calderón lo hizo En su periodo Entonces de pronto Cuidándose que está De pronto cuidándose que está Entonces hablo Es el hijo de Chapo El plebe Miren lo que pasa Cuando Calderón lo hizo Cuidándose que estaba Hablo ¿Qué fue el problema con Calderón? ¿Por qué Calderón? La gente lo vio mal Porque lamentablemente Calderón también se unió A un lado del De los narcotraficantes No fue que él Acabó con los Z Porque era que Tuvo que unirse Cartel de Sinaloa Usted tiene que ver la serie El cartel de Sinaloa Se unió con el gobierno Para destruir un cartel Eso fue lo que hizo Calderón Eso demuestra lo fuerte Que son Lo que yo quiero Que tú me contestes Estoy diciendo Que para mí Para mí Arnold No debió Bajo ninguna circunstancia Como un grupo De una ciudad Va a estar por encima De la autoridad Oye me escuchan Oye Ni que sí ni que no Yo digo en esa casa Porque son estrategias Ok Que fue una estrategia Que va a pasar después de aquí ¿Qué va a pasar después de aquí? No Que quedó mal parado El gobierno Está bien Pero oye Él quedó mal parado Pero si él le había dicho No No lo vamos a soltar Y le niega al gabinete Que él le solicitó eso Feísima Feísima De 200 Y van a pasar los muertos Pero tú tienes Tú eres la autoridad Ahora Tú tienes que cambiar La forma Con controlada De pronto sueltan Para llevar la forma Para él A nivelar un poco la cosa Tiene que cambiar Ese gabinete entero Y esos generales Que le solicitan eso a él ¿Tú entiendes? Para que él se vea Un poco mejor Porque quedó mal parado Claro que está Porque usted no se puede De llevar a un delincuente Bueno se lo te estoy diciendo Él se dejó llevar Pero Él se dejó meter presión De un delincuente Sí Pero oye ¿Cuál es? Que le iban a matar 300 gente Inocente Pero que tú tenías que buscar Tú no podías ceder Ceder de una forma Por ejemplo Pero fue una solicitud Ahora Si es él Lo mejor era negociar Después del Chapo ¿Cuál es el segundo Más buscado en México? Después del Chapo Licenciado No No dice Se está preso No está preso No está preso Recuerda que a través Del licenciado En las declaraciones Fue que agarraron Pero nunca han caído preso No es que nunca han caído preso Ha sido el compadre del Chapo En mayo En mayo Zambada Pero que el mayo Zambada Nunca ha caído preso ¿Verdad? Durante muchísimo tiempo ¿Verdad? Con ¿Cómo la policía Van a agarrar El hijo El chico El chico El chico El Chapo Como Si no agarraron Al hijo del Chapo Si no agarraron A mayo Durante más de 40 años Que tienen en México Y el que tiene La cabeza Y el mayo Que está en la cabeza En Sinaloa Van a agarrar El hijo del Chapo Ahora ¿Tú crees que Lo vuelvan a agarrar? Eso fue De un descuido De ese muchacho El nunca imaginó Que lo iban a agarrar El segundo Estaba cerca De un sitio Donde el pensó Que estaba solo Como Tú sabes Que no lo iban a agarrar Fue previsto No agarraron previsto Fue Y vinieron Y lo agarraron Pero en mayo Tiene más de 40 años En México Y nunca lo agarraron Ahora yo te digo Lo siguiente Te digo lo siguiente Pueden buscarle ahí El muchacho Te digo lo siguiente Si lo soltaron Tan rápido Algo hay ahí Que no sabemos Ah pero que eso así Pero que te estoy diciendo Si Anno quiere venderse Como un tipo diferente Transparente Que yo creo Yo siempre he dicho Que Anno Era una persona diferente Pero como un tipo Que te vende Una vaina diferente Para mí Para mí ahora Va a ponerse De relajo De un hijo De una catraficante Para mí ahora Para él Anivelarse Él tiene que Un bajadero a eso Él no lo va a dejar Como él lo va a dejar Eliminar mucha gente Si no busca la forma Si se queda así Mira ahora mismo Los medios internacionales Están todos Mira New York Times El país Todos los periódicos Internacionales Lo han Se lo han comido Se lo han comido A Andes Vi a A Jorge Ramos Que le dijo Ya tú salvo Díganlo René A Jorge Ramos 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 A Jorge Ramos